Bien, bueno, pues fijaos, nosotros ahora en nuestra página hemos añadido un campo que es visibilidad Y bueno, pues oye, para ser realmente justos, ya que ofrecemos el campo visibilidad Deberíamos hacer que las fotos públicas, estas últimas fotos publicadas que se ven en el home Solo se vieran a las fotos que son públicas, ¿vale? Porque al fin y al cabo aquí está accediendo alguien que yo no esté autenticado ni nada, ¿vale? Entonces en el home solo deberíamos mostrar las últimas fotos públicas Así que lo que tengo que hacer es filtrar para que solo las fotos públicas se puedan aparecer en el home Entonces, ¿dónde tengo que tocar para que solo me aparezcan las fotos públicas? En el views.pi, ¿no? Que es donde yo estoy recuperando las fotos Entonces me voy aquí en el views.pi Y entonces, ¿cómo hacemos para filtrar la recuperación de los objetos de la base de datos? Bueno, pues para empezar no vamos a utilizar el método all Aquí hay un método que originalmente han llamado filter Y aquí Django de nuevo utiliza algo muy potente de Python Que eran los parámetros nombrados Django lo que va a hacer aquí es Este método filter va a recibir cualquier parámetro, ¿vale? No hay parámetros, o sea, no tiene parámetros con ningún nombre Pero nosotros le vamos a pasar parámetros nombrados Y él, como esos parámetros nombrados los recibe como un diccionario Los va a utilizar utilizando las claves como campos del modelo Y el valor del parámetro como valor de búsqueda Es decir, que si yo quiero aquí coger y decirle Dame las fotos que son públicas Le voy a decir filter por el campo visibility Visibility Cuyo valor sea igual a pub Que era el valor del campo El valor del campo visibility Entonces si yo hago esto Filter visibility igual a pub Y recargo aquí Ahora fijaos Bueno, justo estas Todas son públicas No, perdón Sí, sí, sí Vale, voy a coger la de, por ejemplo, la de aplauso Esta de aquí La voy a hacer privada ¿Vale? Recargo Y ya no me aparece la foto de aplauso Y voy a hacer, por ejemplo, también privada La foto del Dr. Sul en su caravana No La última mejor Dr. Sul Privada Vale Es esta La de Dr. Sul en su caravana Esta ya no debe aparecer Perfecto ¿Visto? Fácil, ¿no? ¿Qué pasa si quisiéramos filtrar también por otro campo? Por el campo, ya sé Licencia Pues podría poner aquí Coma License Igual a El valor de la licencia ¿Vale? Y esto haría una operación Ant Más adelante veremos Cómo hacemos las operaciones Or Más adelante Bien Fijaos, aquí hay una cosa Que todavía a mí no me gusta Que es que estamos aquí Hardcodeando El código de La visibilidad pública Y sin embargo En el modelo Nosotros tenemos aquí Una maravillosa variable Public ¿Vale? Que Da gusto verla Hombre Entonces Vamos a utilizar esta Esta variable O esta constante ¿No? Entonces vamos a hacer aquí Que from Fotos.models ImportFoto Coma Public Importamos el valor de Public Y en lugar de visibility Poner el valor Hardcodeado Utilizamos Public De manera que Si el día de mañana Cambiamos el código Lo cambiamos en el modelo Y todos contentos Foreign Tiene que haber Que No